Me gusta aproximarme a la historia yendo de dentro a afuera, de lo importante a lo secundario. Las cosas, los acontecimientos no ocurren nunca por casualidad. Siempre tienen un porqué, un paraqué y quién lo hizo. ¿Por qué surge el Partido Socialista Obrero Español? Si nos aproximamos al último tercio del siglo XIX, podremos comprobar que la revolución industrial que se inicia a finales de XVIII comienza a consolidarse, a implantarse y genera dos clases sociales nuevas. La burguesía capitalista y el proletariado. La burguesía capitalista en ascenso, enriqueciéndose, y el proletariado aumentando su número y empobreciéndose cada vez más. Sin legislación que les proteja, sin legislación que les ampare, solo la Primera República hizo una ley de protección de los trabajadores en las que se protegía a los niños menores de nueve años para que no pudieran trabajar ni en fábricas ni en minas. Para terminar con esa situación, o para proteger al proletariado incipiente, naciente y marginal, es por lo que surge un partido obrero, el Partido Socialista Obrero Español. ¿Para qué surge? El debate político que había en esos momentos, en los finales del siglo XIX, era un debate entre republicanos y monárquicos, es decir, sobre la forma de gobierno. Pero no había diferencias entre monárquicos y republicanos a la hora de plasmar un programa de gobierno. El nacimiento del Partido Socialista Obrero Español mete una cuña. Ya no es solamente discutir sobre la forma de gobierno, sobre qué gobierno, para qué se gobierna y cómo se protege a los más desfavorecidos, a la clase proletaria. Para eso surge el Partido Socialista Obrero Español. ¿Quién lo crea? Lo crea un misionario, Pablo Iglesias. Nacido en el Ferrol, de madre viuda, como consecuencia de la muerte de cuando él tenía nueve años de su padre, y se ven obligados a marcharse, desplazarse a Madrid, a casa de, teóricamente, un pariente lejano que trabajaba en casa de un noble. Un noble que tenía así como 15 o 16 títulos. El único título que tenía la madre de Pablo Iglesias era viuda pobre. Tuvieron que meterlos en un orfanato, tuvo que aprender un oficio, vivió en sus carnes las consecuencias de ser parte del proletariado, y él, junto con 24 personas más, crearon una organización para proteger, para organizar, para dar la batalla a la burguesía capitalista, desde un partido que representara los intereses de la clase trabajadora, de la clase obrera. Ese fue el Partido Socialista Obrero Español, y fue creado por Pablo Iglesias y 24 personas más. Pablo Iglesias tuvo que sufrir, desde el inicio del PSOE en 1879, la soledad, la marginación y la difamación. No pararon los republicanos, que querían que eran los representantes de la clase trabajadora, de criticar al nuevo partido, que prometía ser la competencia del republicanismo. No pararon de difamarlo, de calumniarlo, de mentir, de intentar echar por tierra la labor de ese partido. Así, 141 años después, los socialistas seguimos estando calumniados, difamados, milipendiados, como consecuencia de que lo que pasaba en el siglo XIX, sigue pasando en el siglo XXI. Sigue habiendo una clase trabajadora, que en algunos casos está absolutamente desprotegida, sigue habiendo desigualdades, y por eso sigue siendo necesario, 141 años después, el Partido Socialista Obrero Español. Gracias por ver el video.